¡Tío Aldo! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará, pará! ¡Qué lindo que está! Pero no es el tío Aldo, va a ser el tío Aldo, si no tiene el saco blanco ese cubriento. Mirá las patas que estreno hoy. Es impresionante. ¿Qué renovación de vestuario, tío Aldo? Tremendo. No, tremendo debe ser la gremio que debe tener el otro. ¿Tras cuantas ya que el otro sacaba? Por Dios. Pero todo con espátula, me tuvieron que estirpar. No salía. Qué alma siente. Una inversión millonaria del canal en dos años. Yo venía usando la ropa de Chichita, ¿verdad? Estaba pedaleando ahí. Yo creo que era la tela más barata que había ahí en el barrio de los judíos y me armaron esto. Estoy... Es impresionante. No, no, es el parámetro de lobo. Divino. Todo fantástico. ¿Se siente raro, tío Aldo? ¿Se siente raro? Sí, yo igual llevo usando el blanco entre casas, ¿verdad? Ah. Pero era hora de ponerle color. Pero es parte de... Todo satinado, todo Luigi Mega de primer nivel, ¿verdad? ¡Uy, Luigi Mega! ¡Luigi Mega! Si usted no se pone algo de Luigi Mega, seguro que tiene otro, decía. Sí, claro. Luigi Mega que vive en Ecuador, hace capote, triunfa como vocalista de los iracundos, ¿verdad? ¡Qué disparate! Las cosas que usted sabe... Hice un reportaje hace poco. ¡Libro a vida! ¡Libro a vida! ¡Libro a vida! Es tremendo. ¿Es parte de la renovación del vestuario? ¿Es parte de la renovación de la nueva temporada? Sí, a pleno viene la renovación. Porque... Bueno, hoy es más, hacemos el velatorio de cajón abierto de Fabián Delgado, Patita va ahí. ¡Ay, no! ¡Horrible! Hacemos... ¿Qué dice? Hacemos plan recambio. ¿Qué dice? Limpiamos a... ¿Para 10 días del vuelo? No, sí. Creo que pide un aumento para afuera. ¡No! Pero, ¿qué dice? Sí, y yo por el mismo dinero. Yo soy un mercenario, ¿verdad? Y metemos a Pablito Llenar, que es un pro hombre, ya he ido varias veces a robar, stand-upero, un campeón. Sí, sí. Y Majo, que de gata espejada viene a un año a agarrar Telemundo, no para. Guambia, Lucia, que te va a volar. Vos, por lo cal. Cambian un poco la jugada. Yo soy igual de anquilosado, ¿verdad? De engolado. ¿Y la abuelita? ¿La abuelita? La abuelita. Ah, Carmencita viene a premio y con novedades. Pensé, la abuelita la amo. Hoy cuando vean a Carmencita va a estar... ¿En serio? Sí, porque mete un varieté. Un varieté que dice, Carmencita y hace otras cosas. ¡Opa! ¡Baila! ¡Qué linda! ¡Qué maravilla! En cualquier momento termina conduciendo la abuelita. ¿Cómo? Dios quisiera, sería formidable. ¿Qué ha aprendido de este programa? ¿Ha aprendido de música? ¿O usted ya sabía? Ya era un sabelotodo. No, bueno, yo soy un melómano, ¿verdad? Soy un apasionado de la música. Me gusta más el género melódico internacional, el bolero, pero he aprendido mucho de toda la otra pasta base musical actual, ¿verdad? El rap, el hip hop, el rock en inglés, toda esa inundicia, ¿verdad? El reggaetón. Reggaetón, claro. A veces hablan de trap, yo no entiendo eso. ¿Cuál es el género preferido? ¿El mío? El bolero. Ah, buenísimo. Pero a veces se dirigen trap, hip hop, y yo leo los nombres de los muñecos, y si no saben, tengo que nombrar a Yuyo, Abraham Mateo. Yo dije, bueno, sabía que era Abraham por el paradino, pero después, pues, la mayoría circula por la calle y yo no sé quién soy. ¿Quién soy? Y ahí tengo que leer. MC, no sé qué carajo. Habla de su edad también, hay una renovación general. Claro, claro, es terrible. El tema de este programa, que uno cree que sabe música bien, te hacen peli barba, porque te tocan tres categorías que no sabés, que hacen offside. ¿Hay juegos nuevos? Sí, tenemos dos, tres juegos nuevos, preciosos, uno vinculado al mundo de la televisión, el cine y las series. ¡Ay, qué lindo! Se escucha música y a cada uno le toca una, es preciosa. ¡Ay, me encanta! Sí, después viene otro juego con fotos también, jugando, y con voz de entrevista, por ejemplo. Ponen la foto de Sangaro, Echawi y Brocal, tres cantantes, ¿verdad? Y se escucha un fragmento, en vez de cantar, de hablar, en un reportaje. Ajá. Entonces, claro, y a pulsador arriesga, se le ha revaluado otro y así por punto. ¡Ay, qué lindo! La diferencia, esta temporada que arranca hoy, ojalá por un par de años, como mínimo, seguir robando, es que no hay un ciudadano que vaya por dinero. Son los capitanes, Majo y Pablito, con dos famosos y el equipo ganador dona el dinero. Eso me gusta. ¡Ah, qué bueno es eso! ¡Qué lindo! Está bueno. ¡Qué precioso! A mí, el que me gustaba era el de los videoclips, ¿no? Y encontrarle a ver... ¡Ah, mirá el video! ¡Ah, mirá el video! ¡Ah, mirá el video! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese es tremendo! Es que hemos ampliado la cantidad de fotos, entonces ahí se van mezclando. A veces uno sale y hay cuatro problemas, que no sale y va variando, ¿verdad? Ajá. Los que sí no fallan es el final, que es mi predilecto, que es la cuenta final. El quién canta, que es el que va al ritmo de metralleta, uno atrás del otro. Sí, sí, sí. Y ese es buenísimo. Y ese es el que la ley de Murphy no falla también, que es que uno sabe las otras dos y la que te toca a vos no la vas a dar. ¡Ay, claro! No, esa pasada. Lo has bloqueado ahí, nada. Es insólito. Y aparte, la cantidad de gente que ha pasado por el programa, tío, es impresionante. Y ver la ductilidad de la gente, ¿no? Sí. Es impresionante. Es fantástico. Yo me cae... Es que a tanto me encuentro... Muy seguido me pasa. Yo estuve en el programa. ¿Te acordás? No. La más mínima idea. Por el estado de mi familia, no sé quién. Me dicen, sí, gané tal dinero, tal otro. Ahora, dice la familia eso, que juegue la familia en la casa, esto que es un éxito. Sí. Y es un problema que, aparte, yo que soy muy viejo, ¿verdad? Estoy muy venido a menos. Poner play me ha rimado... Me ha rimado mucha majuga. Ah, ¿en serio? Me gusta porque hasta estoy pensando en vacaciones de julio. Se me acercan las lauchas y me dicen, tío, haz dos fotos, te miramos. En serio. Es fantástico, sí. ¿Y ahora con ese vestuario capaz que estás más a rimar? Y ahora sí. Pues yo siempre he hecho contenidos para mayores de 40, 45, ¿verdad? No, 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 no. Para irte a nosotros, chicas también, tío Aldo, ¿chicas también se le acercan? Más maduras. ¿Levanta más ahora? Sí, por eso me hice un Instagram, a ver si puedo comer algún... ¿Cómo? Después que no de las redes sociales es ahora. Para masticar gente y sobre todo para hacer plata fácil, pero estoy cansado de remar como un loco. Ah, no quiero trabajar más. Yo veo todos los mercenarios que están en la radio conmigo, que todos son influencers, todos son los delincuentes. Iba a decir una barbaridad, me frené. Sí, la voy a rolar. Unos hijos de... No. Claro, yo quiero hacer plata sin trabajar. ¿Cómo sin trabajar? No diga eso. Claro, todos los que tienen, ustedes que son los náveres también. Qué más de siempre que son el señor. Ustedes tienen Instagram también, los cuatro. Sí, todos. Bueno, lógico, yo llegué 15 años tarde. Soy el tío Aldo, bien fácil. Soy el tío Aldo. Tengo un indocumentado que me lo maneja, yo no entiendo un solete, pero me mandan ahí. Yo cada tanto me dicen, mirá, tenés que responder un saludito o algo, y yo les pido hola, hola. No entiendo nada. Esto es un nivel, se lo maneja otro. Pasé ya los 6.000 incautos. Me tengo que llevar hoy de mañana a hacer muñeco, si no, no vengo más. Pará, y si vos arranca con Community Manager. Pará, me voy a fijar cuántos seguidores tiene ahora. Pará, vamos a verlo ahora. A ver cuántos seguidores tiene ahora. Tengo videitos preciosos, tengo videos grabando Poneplay, saludos, gente. Pará, lo voy a leer. Tengo un video llegando a lo de Naná, el otro día que fui a... No, no puede poner todo ahí. 6.028. 6.028. Soy el tío Aldo. Vamos, 25, es una miseria. Tenemos que irnos del programa, o sea, síganme, los jóvenes llegan al cahuete. A 100. No, pará, acaba de subir 40, 45. De nada, tío Aldo. Sí, no, 6.000, si no me voy con 6.000, los declaro a personas no ganan. Quiero un porcentaje, si aumenta, si dispara esta cuenta. Mirá fumadito. Dejo negocios. Quiero un porcentaje. Se viene presentando por cumpleaños, eventos. Sí, a pleno. 6.168. No, ya está. Pasamos los 150. Pasamos. Les hago un juego gratis ahora. No, quiero ganar, ¿eh? Pará. 6.255. ¡Oh! Bien, bien. Mirá lo que es este programa en UCB. Soy el tío Aldo. No te digo yo. Es mucho mejor que la radio. Ahora, también debes manejar vos el Instagram. ¿Eh? Vamos todavía. Sí, yo lo tengo acá, pero no entiendo un pito. Porque te mando un mensaje yo, soy tu fan. Te mando un mensaje y me contesta el community manager. No, como no le pago, no contesta. Ah, bueno, despídalo y hable con su público. Debo hacer su público. Acá lo tengo, ves que no es changa acá. Mirá, me escribe. Sí, lo estamos viendo ahora en pantalla. Ay, un montón. Mirá, siga. Ay, a mí. Estoy como más. Está explotando. 6.458. Bueno. 6.458. Mirá, de Andrito Pérez me dice, vamos, Tivaldo, te empiezo a seguir por tus amigos de Sesiones Informales. ¡Ay! ¡Qué grande! Yo creo que tenemos que terminar, este, cuando terminemos, vamos a hacer un juego ahora. Ahora, yo quiero el 5% cada uno de acá en más. Claro, de acá en más, de acá para siempre, somos tus socios. ¿Eh? En esta cuesta de Instagram. No, porque se pueden borrar, me van a hacer la caída. No, no, son fieles. No, no, son fieles. Me gusta estar socios, muy bien. Bueno, mismo, pero tenemos que llegar a los 7, tenemos que llegar a los 7. 6.639. Vamos, llegamos a los 7. Olvidate, olvidate. Bueno, vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar, sí. Dale, vamos a hacer. Tengo un juego. A ver, ¿con quién soy de equipo? Acá está. Pará, yo no quiero... Conmigo. No quiero, no quiero... Coco, no quiero perder. Conmigo. Pará, me arruinan en algo. Así, la chiquita estuvo intentando hacer trampa. Con Lucía de un lado, copia y nadie del otro. Me arruinan en el tema del otro. Se paran ahí donde está la marca, bien. Explico la dinámica que le dio a la audiencia. A ver. El juego es muy sencillo. Tenemos una lista de hits, de hits. Suena la melodía y tienen que esperar a que empiece a cantar la voz para recién ahí venir y tocar la corneta, sí. Ah, pero hay que correr. Pumairo, no das trampa que ya querías hacer... No, para un poco, pero no tenés taco tan jodido. Es un pique corto, diabólico, tipo sosita, llegas y tac. No voy al gimnasio, a Lucía me va a ganar. Ay, por favor. Si alguna tazadilla y cabecea la mesa le doy un punto, gentile. No puedes ser así, face to face, sin correr, no puedes ser sin correr. No, lo que quiere la producción es que te caigas y sea maldito. No, bueno, claro. Estamos convocando a la violencia, ¿verdad? Discrepo, producción, discrepo con este formato. Bueno, si acertan, intérprete y nombre del tema son dos por otros. Vale, perfecto. Si adivinan solamente uno, un punto, ¿verdad? Y si erran, el otro equipo tiene chance. Sí. Dale. Muy bien. Dale. Gana el primero que llega a diez. Pará, pará, ¿por qué está en la delante de la raya? Es atrás. Bien, brocal. Me gusta, ¿eh? Gana el primero que llega a diez puntos o cuando se acabe la lista de temas. Bien, lo primero que suena, tres, dos, uno, pone play. Para hacer bien el amor, hay que venir al sur. Jumeiro toca, adelante, querida. Rafael Acarra, hay que venir al sur. ¿El tema? Hay que venir al sur. Y la respuesta es... Gané. ¿El nombre de la canción cómo es? ¿Eh? Está bien. ¿Está bien? Sí. Dos. Vamos. Esta es una canción, como siempre cuento, porque yo tengo el cerebro ya quemado, ¿verdad? Las dictaduras latinoamericanas de la época le reformaron el nombre, porque decir hacerle el amor era una chanchada, ¿verdad? A veces decía la canción. En público. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Una adelantada, Rafael Acarra. La pacatería absoluta y total. Todas queremos ser Rafael Acarra. Lógico. Dos por otros. Tres, dos, uno, va la segunda. Pone play. Dale, Coco, dale. Para terminar esto, termina gente en bancos seguros, ¿eh? A la mía. Coco garronió. Dale, Coco, dejálo todo. Dale, 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 por acá. Se dejarró. Cuca, correo porque perdí la ropa. Dale, dale, una puerca. Ponésela de nuevo. ¿El tema? Sí. ¿Está bien poniendo el... No, 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 no. Tiene un punto correcto de la vela puerca. Lucía es toda sentida. Sí, pobrecita. Perdí la rodilla contra Coco. A rodilla más bien. Bueno, vamos, vamos. Nos pegamos los barrones. 3 a 0. Wambia con esta que tiene que ser respuesta exacta, ¿eh? No vale ya. Pero corre por las dudas, ¿no? 3, 2, 1, pone play. Bien, no, bien, no. Pará, pero vamos a ir a correr antes, ¿viste? A ver. Ellos. ¿Qué es esto? ¿Quién canta el nombre del tema? No te distraigas. Vale, pensalo bien, ¿no? Ya está. ¿Cuánto tiempo hay que darle? Perdió. Bizarrap. Lo de Bizarrap. Con. ¿Eh? 5, 4, 3, 2, 1. Pará, Bizarrap se perdió. Bizarrap es correcto. ¿Y nombre de la canción? Ya está. Hay dos opciones. Corta o larga. La canción no me acuerdo. Ya está. Bueno, está. Tiempo. Bueno, ya está. Parco de gira. La canción se llama Quédate o Bizarrap Music Session 52. Ah, pero está. Dejáte de. Clarísimo. Increíble. Va. 3 a 1 el score. Me gusta ahí la tabla. ¿Cómo? ¿Podés repetirlo? Tres ustedes, uno aquí. No, no, no. No, no, no. Espera, ahora. Ací de la voz. Cuarta pieza, 3, 2, 1, pone play. Vale todo. Me resultaron falsas. ¡Bien! Con las tu palabras. ¿Qué es la barra? ¿Qué es la barra? ¿Qué es la barra? Y se lo apropian. Claro, vos tenés que dejarlo ahí. No, está corriendo a la mesa. Está corriendo a la mesa. ¿Respuesta? Estamos gratis. ¿Y la canción se llama? ¡Ey! Se quemó todo. No, ¿eh? Estamos gratis. Ahí, ahí, claro. Me vas a extrañar. Sí, me vas a extrañar. ¿Cómo llenar la canción? Me vas a extrañar. ¿Cómo? Me vas a extrañar. Y el grupo se le quedó. ¡Correcto! ¡Bien! ¡Empate! Se pone 3 a 3 el fútbol. ¡No! ¡No, pará! ¿Cómo 3 a 3? 3 a 2, no me robes. No, no, no. ¿Qué es eso? No, adivina. No te dejes robar, Coco. Sí, sí, hay una sudestada furiosa en el este. 3, 2, 1, pone play. La quinta. Luz garronea porque no sabía. Yo lo que hice fue esperar que empezaran a cantar. Eso fue lo que vos dijiste. Sí. ¿Quién apretó? ¿Qué dice el bar? Claro, no espérate en tu lugar. Por acá, adelante. No hay bar. Artista y tema. Los Beatles. Incorrecto, habilita la respuesta. Como dice, este... La puta madre. ¡Ay, se va! ¡Trofi! No, pará, lo tengo. Se va el tiempo. ¿Dónde hizo? Incorrecto. No, no, acá, de nuevo. No, ya está. No se puede. Era cuál. Trotsky. Como siempre pasa en... Pone play tiene un eslogan que dice, el brown de... La gente confunde Trotsky por Beatles, Beatles por Trotsky. Porque eso acaba de poner nada, señor. Era Trotsky. Vengan haciendo un beso bien a Flor. Sigue el empate. Sexta canción. La siguiente. Pone play. Tini. Garronea, Nadia. Tini. Tini. Bien, que es correcto, con elegante. Y la canción se denomina... En el bar. ¿Eh? En el bar. 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 Correo. Vamos. ¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas? 5, 5, 5, 5. Arrancó el juego. Terminó el partido. ¿Eh? Justo me puso zapatos que me quedan grandes. Está, está, está. No, Pucá me arrancó el juego. No me quedan grandes zapatos. Descansate, Pucá. Pará, sacate los zapatos. Dale, se fue. Sacate los zapatos. Sacate los zapatos grandes. Descansate, descansate. No, no. Así puede correr. A ver, séptima pieza. Pará, pará, no está bien esto. Vale. Dale. Séptima. 3, 2, 1, pone play. Poco. Corta la canción, sí. Ayúdanos de atrás. ¿Para qué vinieron? Dame fuego, llame la canción. Sí, correcto. ¿Y el artista? No sé. ¿Artista lo tienen? Ataque. Ataque. Ataque, 77. Corre. ¡Sí! ¿Quién le cantó? ¿Quién le cantó? ¿Quién? ¿Quién? No, no, no. Ahí hubo a su ruina acá. Le está soplando agua, hermano. Sí, vale, vale. Cocodrilo que se duerme lo hace en cartera, señores. El final partido está. 7 a 3. Hay chance de empatarlo y hasta de ganarlo, porque quedan 3 canciones que dan 6 puntos en juego. Pueden ganarlo 9 a 7. Esta es clave. Dale, Coco. Octavo, 3, 2, 1, pone play. Es el amor. Ay, no vale. Coco, aprovechando el calzado, arriesga. El que lo canta es el surdo besio. ¿Vamos bien? Es el amor. Amor profundo, señores. Correcto. Y de esa forma, ganador en equipo, Fomeiro Chávez. ¡Dame fuego! ¡Dale, dale fuego! ¡Dale fuego! ¡Dale, dale fuego! ¡Dale fuego! ¡Dale fuego! Para que se timbre lo trajo Trota en el 5-8. Para que rompió todo. Para que ven, chico. ¡Qué maldad! ¡Dale, chico! ¡Dale, chico! Esto con otros zapatos era otro tema. ¡Claro! Me pones zapatos 3 talles grandes. Ay, mirá. Pero eso le pasa, la verdad. Eso le va a pasar a Pabelito y a Majo, como le pasaba a Sol y Fata siempre, porque juegan en tándem ahí. ¡Dale, déjate, darte! El hombre tiene ventaja deportiva porque tiene pique corto. La mujer con los tacos es dar la vuelta ahí. La próxima campeona es para todos. Ahí está. ¡Tremendo! Bueno, hoy, entonces, hoy seguimos en el mismo horario. 21 a 15 adheridos a Telemundo. Ahí arranca la nueva temporada de Poneplay, que vive y lucha ahí. Ojalá nos sigan acompañados. Porque esto sigue por la gente, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡Pará! ¡Pará! ¡A ver cuántos seguidores! ¡Ay! ¡Oh, soy el rival de igual! ¡A ver! ¡Sí! ¡A ver cuánto! ¡Esto ocho ocho! ¡Estamos orizando los siete mil! ¡Esto ocho ochenta y nueve! ¡Falta nada para llegar a los siete, chiquilín! ¡Nada! ¡Nada! Ponelo, ponelo como es. El tío Aldo. ¡Soy el tío Aldo! ¡Soy el tío Aldo! ¡Soy el tío Aldo! ¡Ven a ver qué hay una foto! Todo es fantástico. ¡Sí! ¡Mirá, ahí estoy con Sosita, mirá! ¡Con Sosita! ¡Mirá con el escobero, con Marianito López! ¡Ahí en el pasillo! ¡Hagamos una foto! Mirá, mientras llegamos a los siete, hagamos una foto acá y la subimos. ¡Ay, subíla! Ahí está. ¿Pero cómo es? ¿Se sube como historia o la foto? No, ahora te subimos. ¿Ahora te subimos como historia o como comunicación? No, para, merecemos el feed. Es la pena que merecemos el feed. Después de todas las seguidoras que pedimos... ¿Pero hago video o qué? No, no, no. No, no, una foto. Ah, foto, foto. Anda la cámara y saca una foto. Vení, Cuquita, vení. Parate acá en el diómetro. Vení. Yo hago selfie. Ahí va. Qué precioso, mirá. Hay que mirar para arriba porque si estoy gordo, así en la papada no se vea. ¿Qué maravilla? Ahí la está subiendo. Pará, pará, vení, Luque. Vení, vení, yo te ayudo, pero para ponerte de frente a casa. ¿Cómo es la cosa ahí? No hay mensaje raro. ¿Para llegar a siete? ¿Para llegar a siete? ¿Para que empezar en más? ¡Pasámonos siete mil! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, qué linda la gente. Pone filtros todo. Y ahí pone, gracias a, no sé, lo que quieras. Me llevo, me llevo. Me llevo a mil seguidores. Una luca de seguidores. No, para el dedo el 5%, dedo el 5% de mis ganas. ¿Por qué no me deja poner luca a estos chinos podridos? Me llevo la luca de seguidores de este hermoso programa. Qué tremendo. Ahí está. Y después, ¿cómo para etiquetarlo? ¿Puedo estar tres meses? ¿Cómo me ha dado cuenta? No, ahí dice etiquetar. Ah, ahí dice etiquetar. Bien. Acá, yo te ayudo. Diece mil ciento treinta y dos. No, 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 es una cosa. Es una cosa. Vamos a dar nuestras cuentas porque... Ah, ya aparece solo. La inteligencia artificial ya me sale en el nombre de ellos. Es impactante. Porque Instagram lo sabe todo. Ellos ya saben que estás acá, ¿se entienden? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué saben todos estos alcahuetes? Saben todo. Pará, ¿no me seguís? No, poco. No, a mí tampoco. Voy a tener que echar a este guacho, pobrecito. No le pago. Pará. Juanjo, pa' afuera. Hoy de tarde estás afuera. Ahí va. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Quedó? Qué éxito. Qué impresionante. Bravo. Bravo. Así que ya saben. Una Instagram, que es fantástico, tremendo. Hoy a la noche pegadito a Telemundo, entonces, por el play totalmente renovado. Ahí quedó la foto, mirá. Ahí quedó la foto. Ay, me faltó robar a eso. Ay, ahora lo robamos. A ver si salí con los ojos. Todavía no hice ningún penetré ni comí ningún cogote. O sea, que ni tan por ahora es al pedo. Esperemos que después de eso se van. Qué rinda, qué rinda. Claro, si no, ¿para qué estoy haciendo todo este esfuerzo sobrehumano? Dios, Aldo, gracias por estar con nosotros. Una tirada de felicidad. Nos vemos hoy de noche. Raceroso. Vamos a la pausa y ya venimos. Vamos a la pausa, dale.